No te salgas de mis brazos Sigue echado así en la hierba Quiero andarte paso a paso Recorrente como hielo No te salgas de mis brazos Que hoy mis brazos son cadenas Porque quiero que mis manos Hoy de ti se queden hielo Cuando el sol se esté ocultando Y en tus ojos brillen las estrellas Y en mi espalda sienta el frío De la oscura noche que se acerca Yo te soltaré despacio De mis brazos ya sin fuerza Te sacudirás el pelo Para que jamás nadie lo sepa Y nos iremos con el alma Y con el cuerpo color la hierba No te salgas de mis brazos Sigue echada así en la hierba Quiero andarte paso a paso Recorrente como hielo Quiero que nos confundamos Con el campo y con la tierra Como espina y como árbol Como rama y hoja seca Cuando el sol se esté ocultando Y en tus ojos brillen las estrellas Y en mi espalda sienta el frío De la oscura noche que se acerca Yo te soltaré despacio De mis brazos ya sin fuerza Te sacudirás el pelo Para que jamás nadie lo sepa Y nos iremos con el alma Y con el cuerpo color la hierba Cuando el sol se esté ocultando Y en tus ojos brillen las estrellas Y en mi espalda sienta el frío De la oscura noche que se acerca Sincere ¡Suscríbete al canal!